Pero tú puedes amar profundamente. Pero también te tienes que amar a ti, te tienes que amar a ti. O sea, tienes que partir por ahí. Tienes que respetarte a ti. Claro, Catherine está poniendo eso en la mesa que es súper interesante. Finalmente, para amar, de igual a igual, tienes que también amarte tú. Tienes que ponerte ahí en el centro y cimentar eso. Porque si no, te pueden pasar cosas que realmente no me van a pasar. Pero en algún minuto tú hiciste algo que quizás pensaste, no sé si seguir en esto o no sé si hacer esto, no sé si es conveniente, pero lo voy a hacer en pos del proyecto de familia. ¿O siempre fue porque lo querías hacer, querías actuar de esa manera? Es que yo siempre estaba muy sintonizada. Yo estaba profundamente enamorada, por supuesto. Por algo tomé la decisión de ser mamá, por algo tomé la decisión de formar una familia. O sea, tú priorizaste otras cosas antes que ti. Sí. Eso fue lo que pasó. Y ahí está el error. Es que eso lo hizo a partir de tu proyecto familiar también. ¿Y de que estabas enamorada? Y que estabas enamorada. Uy, yo también te quería preguntar, tu mamá, la Sonia, que hablamos que tiene 81 años. No lo digas en pantalla, te va a matar. ¿Estás viendo? Ah, te va a matar. Bueno, no tiene esta regigual. Y yo soy testigo de todo lo que te quiere la Sonia. Y siempre fuiste su conchito que te cuidaba. A mí la Katerin, yo la conozco de súper chica, llegaba a los comerciales y la mamá la Sonia se me acercaba. Cuídamela, 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 cualquier problema me llama. ¿Cómo ha sido para ella? Porque, pucha, tener tanta edad y tener una hija con problemas, tú decís, pucha, yo me pongo en el lugar de ella y en el lugar de mi mamá, que tiene 83. Ellas se preocupan muchísimo. Muchísimo, porque además no tienen la capacidad, de repente, de energía para poderte apoyar como quisieran apoyarte. Para mi mamá ha sido súper difícil, súper duro también. Ver a una madre, o sea, una madre ver sufrir a sus hijos creo que es lo peor que le puede pasar a la vida. Entonces, claramente para mi mamá ha sido tremendamente difícil. Pero como te digo, ha sido ella, mi hermana, mis amigos, ha sido el apoyo gigantesco que yo tuve justamente. O sea, yo caí y aparecieron 20 manos para sujetarme para que yo no tocara el piso. O sea, fue impresionante, impresionante. Y a lo mejor esas mismas manos estaban antes, lo que pasa es que tú no te dabas cuenta. Porque tú estabas cerrada en tu camino y en tu fin. Y no veías que a lo mejor esas llamadas o esas atenciones que tu entorno te decía, oye, cuidado, oye este detalle. Sí, pero ¿sabes qué? Yo, o sea, como que finalmente, claro, hablando con amigos, me dicen, ¿en qué estabas pensando? Y ahora todos me vienen a decir cosas que no me decían. Ahora te lo dicen directo. Ahora me lo dicen directamente. Pero, ¿sabes? Y yo les digo, ¿sabes qué? No me arrepiento. No me arrepiento de nada. Porque eso significó lo que yo soy ahora. Mi historia me hace ser quien soy yo ahora. Sí. Con mis hijos al lado, yo como mujer, yo como madre. Yo no me arrepiento porque, como te digo, yo no quería ni siquiera ser mamá. Si a mí el universo me puso una persona al lado, fue para que yo fuera madre. O sea, me dicen, el año pasado fue un año terrible. El año pasado fue un año maravilloso porque nació mi hija. Fue el mejor año del mundo porque nació la gala. Se partió muy bien. Fue el mejor año porque tuve a mi pequeña al lado. O sea, frente a eso, todo lo demás ya no me importa. Lo que tú dices, Caterina, yo encuentro que es súper potente porque tú te entregaste a un proyecto que no estaba en tu cabeza. Tú no habías pensado en ser mamá, no era tu proyecto de vida. Y te encuentras realmente con una persona y construyen juntos ese proyecto. Y tienes a tus dos hijos. Asumir que eso fracasó o se destruyó o que ya no es posible que siga, también es un proceso muy profundo, muy difícil. Es difícil, claro. Y encuentro maravilloso escucharte ahora al decir, no me arrepiento de lo que pasó. Porque muchas veces hay gente que dice casi como un lugar común. No, yo nunca me arrepiento de lo que hago. Yo creo que uno de repente, yo me arrepiento de varias cosas en mi vida, de varias. No son demasiadas y tal vez no son muy fundamentales, pero me arrepiento de ciertas cosas. Cuando dices no me arrepiento es porque lo que tú ganaste es... Fue mucho mayor. Mucho mayor. No solo a tus dos hijos, sino que también a la mujer que tú eres hoy día. Exactamente. Y uno te ve, y yo comparaba con la entrevista que tuviste con nosotros acá hace... ¿Cuántos fueron? ¿Otra? ¿Seis meses? ¿Medio otro año pasó? ¿Medio otro año de seis meses? ¿Otra mujer? ¿Otra. ¿Otra persona? Yo de hecho, tomando un poco las palabras de Polo, qué rico verte así ahora porque la última vez que yo te vi en televisión, la última entrevista que tuviste, a mí me dio la impresión de que tú hablabas mucho desde la rabia, desde el dolor. Tiene que ver con la entrevista que le diste a primer plano. Ah. Que fue el día después. No, ahí está lo más tranquila posible. Fue el día después o los días después de que tú te separaste. Hoy día, mirándolo, mirando hacia atrás, ¿crees que fue una buena decisión haber hablado con ese programa en ese minuto? Yo sé que tú no te arrepientes de nada, pero... No, 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 si yo de cosas me arrepiento, obviamente. Pero mira, la decisión de hablar en ese momento, yo no iba a hablar. ¿Ya? Yo no iba a hablar porque encuentro que eran cosas demasiado privadas, demasiado íntimas. Pero se iba a hablar igual. O sea, yo sabía que ese tema lo iban a tratar igual. Y lamentablemente habían muchas mentiras dando vueltas. Entonces preferiste aclararla bien. Entonces preferí hablar y de hecho me invitaron al panel, que me fuera al panel, me ofrecieron plata. Que sí, yo dije, no, yo no quiero ganar ni un peso con esto porque no quiero que se preste como que esto es un tongo. Sí, porque es que ese punto quería tratar contigo y que es bueno que lo tocas tú misma para poder aclararlo. Pero se asciende el programa siguiente fuego, ¿no? Dame un segundito. Lo que pasa es que él hizo un contacto telefónico. Porque en ese programa se mostraron imágenes de tú saliendo de la casa con tus cosas, ¿cierto? De acuerdo de seguida. Y la verdad es que incluso se planteó en ese mismo programa y después lo discutimos acá. Si tú tenías que ver algo en que justo en ese minuto, en ese lugar, haya estado un equipo de ese programa grabando esa situación en particular. Se planteó que tú habías llamado a la Conti Garen, que era la periodista que estaba haciendo la nota, para que ella fuera a grabar ese minuto, para dejarte como la víctima de la situación. Claro, farandulizar el tema. O sea, yo creo que nadie quiere que lo graben en una situación así. O sea, no, no, fue horrible, fue horrible. Y ver después la imagen es horroroso. Yo al respecto tengo distintas teorías que ya a estas alturas da lo mismo, da lo mismo. Yo sí tengo que asumir que fue error mío y hago el mea culpa que este asunto se hizo público por una publicación que yo hice en mi Facebook. Que mi Facebook es privado. Yo no sé cómo salió de ahí, pero bueno, se filtró el asunto porque fue un momento de mucha rabia, de mucha impotencia, porque fue en el momento en que, no es que me haya fallado a mí, sino que el momento en que le falló a los niños, yo me descontrolé. Y a lo mejor gracias a esa publicación, gracias digo, fue que todo esto desembocó en lo que todos vimos. Pero iba a pasar igual, como dices tú. Iban a hablar igual, iban a hablar igual, entonces preferí... Contar tu verdad. Hablar, pero hablar cosas súper concretas. Yo no hablé de nadie en el fondo, yo no hablé de cosas ni privadas ni nada, sino que hablar cosas concretas. Pasó esto, tal fecha, tal fecha, listo, se acabó. Aclarar los hechos. Y nada más, porque también yo sabía que andaban muchas mentiras dando vueltas y que a lo mejor también otras mujeres son víctimas de esas mentiras. Por eso es bueno también escucharte hoy día, Katherine, hablar del pasado como un tema cerrado, o cerrándose, ¿verdad? En un proceso, pero con distancia y todo mucho más frío. Y se te ve muy bien, es algo que no habíamos conversado, pero surgió, eres otra mujer, te ves feliz con tus niños, es una princesa, gala, es bellísima, está ahí. Y qué lindo el nombre. Sí, gala. Y nosotros desearte... Una musa surrealista. A ti se te ve muy bien, estás tan bonita. Y estamos felices porque también hayas querido venir acá y contarle a través de las pantallas de Bienvenidos al Público lo bien que estás. En las que estás y que le puedes servir a muchas mujeres. Es que exactamente eso es muy importante. Que yo siempre digo y agradezco todos los mensajes, yo leo todos los mensajes que me llevan a través de las redes sociales. Y es tan bella la sororidad, es tan bello cuando nos protegemos, cuando nos cuidamos entre mujeres. Es algo que realmente no... que se me paran los pelos cuando lo pienso. Porque realmente yo sentí mucho el apoyo y la fuerza de las mujeres que salen adelante, que son guerreras, que realmente nada. En el momento en que tú te defines como mujer, nada, nada te va a vencer. Así es. Gracias, Cati. Cati, te queremos agradecer por esta forzita. Muchísimas gracias por acompañarnos y con este regalito de esta noche. Ay, Caterina Sollo. Gracias.